No callaré Gracias señor No callaré a tu palabra Iré a los lugares más rincógnitos de la tierra A llevar tu ministerio No callaré No desmayaré Y no te negaré ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Porque callar Mejor sacarlo de aquí adentro ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Mejor sacarlo de aquí adentro Mi Dios no está muerto Mi Dios está vivo Ya tú sabes Ponte activo No dejes el enemigo Juegue contigo Hey dale duro, dale duro amigo Yo creo en un Dios que no se ve pero se siente Y a él le voy a ser fiel por siempre Yo me he caído pero me he levantado Gracias a Dios que siempre está a mi lado ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Menor sacarlo de aquí adentro ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Mejor sacarlo desde adentro No callaré Por siempre voy a hablar de él Yo lo agradeceré Porque murió por mí, murió por ti No me callaré, no me callaré Por lo que te hiciste por mí No me callaré, no me callaré Y no me callaré ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Mejor sacarlo desde adentro ¿Por qué callar? Y no expresar lo que siento ¿Por qué callar? Jesucristo no está muerto ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Mejor sacarlo desde adentro No me voy a callar No me voy a callar Cristo vive en mí ¿Por qué callar? ¿Por qué callar lo que siento por ti? Mejor sacarlo desde adentro Llevaré tu palabra hasta donde tengas que ir Diablo Estás vencido Jesucristo vive en mí Y eso nunca lo voy a callar Otra más De J.P. El elegido de Dios ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Y no me callaré No callaré Por siempre voy a hablar de él Yo le agradeceré Porque murió por mí Murió por ti No me callaré No me callaré